En el Consejo de Medellín fue aprobado el nuevo nombre de un tramo de la carrera 70 en homenaje al Atlético Nacional. Laura Jaramillo, usted nos amplía detalles de esta información. Adelante, Laura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les cuento que hoy, cuando se cumple un año de haber ganado la segunda Copa Libertadores, el Club Atlético Nacional se aprobó en segundo debate en el Consejo de Medellín para nombrar un tramo de la carrera 70 como Corredor Urbano Libertadores de América en honor a los méritos que ha conseguido el Club Atlético Nacional. Porque creemos que es hora de recuperar el sector y nosotros creemos que un cambio de nombre puede venir acompañado de un proceso sociocultural. Con 20 votos positivos de 21 se aprobó este acuerdo en el Consejo. Sin embargo, varios medellinenses no están muy contentos con la idea. Porque eso vendría a generar como confrontación entre otros equipos. De igual forma, se le recuerda a todos los hinchas de Medellín que en la ciudad de la Carrera 74 se conoce como Avenida Centenario como homenaje a los 100 años del Deportivo Independiente Medellín.